DJ Elkan, Ray García DJ, ahí na' más, ok, eh, que escucha la realidad. El Cosa tiene mi ritmo, que le gusta el bailador, tiene la clave de ropa y un tampado con sabor. El Cosa tiene mi ritmo, que le gusta el bailador, tiene la clave de ropa y un tampado con sabor. Gracias le doy al cielo por nacer, en tierra tan dichosa y Cuba bendecida. Porque es una razón de ser mi amiguente del solar, le guste bailar la ropa. Prepárese bailadores, que mi tipa tiene también un no sé qué. Viene un no sé qué, yo no sé cuándo. Agua, y te lo digo cantando, mira. Bailadori. El Cosa tiene mi ritmo, que le gusta el bailador, tiene la clave de ropa y un tampado con sabor. Y el Cosa tiene mi ritmo, que le gusta el bailador, tiene la clave de ropa y un tampado con sabor. Sen, 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 sentimiento caramba, es mi timba la locura. Ella tiene de todo, tiene tremenda sabrosura. Ay Dios, lo que falta lo pongo yo. Mira, es la mezcla, sencilla y verdadera. Mananera, son, cha-cha-cha, bolero, canzón, guaracha, peñado. Música cubana, de la popular, que me mueve la cintura y no la puede parar. Muchacha, báilalo así, y échate para acá. Mi timba suena, mi timba, mi timba la pega. Música cubana, de la popular, que me mueve la cintura y no la puede parar. Pero no se sabe con quién, como, donde, ni cuándo. Es mi linda doncella, mi timba cubana, es mi niña más bella. Y yo, y yo, y yo te voy a decir con la clave cubana y que suena en el mundo. Pa, 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 pa. Oye, esa es mi timba. Yo te doy timba y tu goza, tu primera goza y yo timba. Muchacho, y esta regada en el mundo entero. Yo te doy timba y tu goza, tu primera goza y yo timba. Ay, yo te doy timba y tu goza. Tú me la goza, tú me la goza y yo timba. Yo te doy timba y tu goza, tu primera goza y yo timba. Y como digo yo, mano pa' arriba y dice. Yo te doy timba y tu goza, tu primera goza y yo timba. Yo te doy timba y tu goza, tu primera goza y yo timba. Yo te doy timba y tu goza. Tú me la goza y yo timba.